La revista Hola, México sorprendió a todos el día de hoy al revelar en su portada a Yalicha Aparicio quien deslumbra cual estrella de la actriz de Roma protagoniza la portada de este mes, luciendo un bello vestido rojo previo a la entrega de los premios Oscar que se entregarán el próximo domingo 25 de febrero, en el Dolby Theater de Los Ángeles. Aquí las épicas fotos de Yalicha Aparicio con Bradley Cooper y, en entrevista para Hola, Yalicha confesó que hasta el momento no tiene un discurso preparado si es que llega a ganar como mejor actriz. No tengo ningún discurso preparado, no sería mejor decir algo que salga en ese momento del corazón, video, pinche India, así le dijo Sergio. Goiria Yalicha Aparicio además habló sobre sus orígenes y la forma en el que le enorgullece ser originaria de Oaxaca. Siempre me he sentido orgullosa de lo que soy y de quién soy. Cabe recordar que otra de las portadas que impactó a sus seguidores fue la de Vanity Fair donde la mexicana aparece al lado de celebridades como Rami, Malet y Regina King. ¡Gracias!